en la zona caliente se encontraron los 13 la falta de aire en contra de Eduardo Rabanal la tarjeta amarilla para Ugarriza primera molestado en el plantel de universitarios compañeros el partido Ángel tiene que tranquilizarse este chico porque no tiene nada que ver en el pleito si efectivamente, segunda amarilla, la primera para la U va para el número 27 de Adrián Ugarriza que sigue sigue reclamando en cuanto al penal les comento compañeros que Cácea ha participado le han cobrado 3 penales a la U los 3 ha sido o ha estado casi de abajo los 3 palos y de ellos solamente tuvo 1 1 de 3 entonces es el récord en penales de Carlos Cácea que va a enfrentar ahora a Johan Fano que busca anotar su gol número 9 nadie le ha quitado la pelotita, la gordita a Johan Javier Fano, 5, 6 minutos ya de la etapa de complemento el penal, alarma de gol, bien encendida, 99 por 1 va a ir Fano en la portería de Carlos Cácea preocupado Roberto Chalio Larte aquí busca el segundo y también es un noveno gol en esta copa Movistar atención, le pega Fano, va a ir el 9, va a ir el punto el grito de gol, va Fano gol gol grítelo gol de UTC Johan Javier el segundo tiempo, todo con la derecha con la masa y le pega así con la diestra la pone arriba y pone en ventaja otra vez al equipo local UTC 2 Universitario 1 Johan Javier Fano los dos penales el primero para Universitario en el primer tiempo y este en favor